Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Es importante para los profesores de planta de la universidad por cuanto están asistiendo la categoría máxima que contempla el decreto 1279 del 2002 y el acuerdo 038 del 2002, que es el estatuto del profesor. Entonces, siendo así, pues yo le concedo el uso de la palabra a mi compañero Miguel de la Secretaría General, quien les hará la lectura del orden del día y las indicaciones para el acto de sustentación pública. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Gina Zambrano, Secretaría General y le concedo el programa Miguel de la Secretaría General. Están la profesora Narda y Gina Zambrano. Entonces, siendo la 10 de la mañana, vamos a inicio hoy, el 22 de agosto, a la sustentación pública del artículo Efectos de un programa combinado en ejercicios de fuerza y aeróbicos de alta intensidad en personas supervivientes al cáncer de mama, estudio piloto. Para el ascenso en categoría de asociada titular del profesor Jairo Alejandro Fernández Ortega. Lectura del orden del día. Instalación del evento como primer punto. Segundo, presentación del artículo a cargo del profesor Jairo Alejandro Fernández Ortega. Tercero, intervención de los jurados. Doctor José Domingo Alarcón, evaluador externo de la Universidad Surcolombiana. Doctor Álvaro José Gracie Díaz, evaluador externo de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de la UCA. Y el doctor Gisín Marco Vallejo Cuella, evaluador externo de la Universidad de la Universidad de la Universidad Nacional. Cuarto punto, espacio para intercambio con la comunidad universitaria. Y quinto, cierre del evento. Y en el punto, instalación del evento. Dando cumplimiento a lo dispuesto de un numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías del profesor asociado titular, la Secretaría General, cobrando como secretaria del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del artículo en revista homologada, efectos de un programa combinado de ejercicios de fuerza y heroicos de alta intensidad en personas supervivientes al cáncer de mama, estudio piloto, para el ascenso de categoría aso, a titular del profesor Jairo Alejandro Fernández Ortega. El profesor Jairo Alejandro es graduado como licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Lumiar León II, Instituto de Ciencias y Prácticas de Educación y Formación. También recibió el título de licenciado en Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas y Deportivas otorgados por la Universidad Claude Bernard León I, Unidad de Formación e Investigación de Ciencias y Técnicas de Actividades Físicas y Deportivas. Posteriormente le fue concedido el título de magister en Ciencias de la Educación de la Universidad Lumiar León, Instituto de Ciencias y Prácticas de Educación y Formación. También cuenta con el título de magister en Ciencias de la Universidad Claude Bernard León I, Unidad de Formación e Investigación de Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas y Deportivas. Posteriormente le fue concedido el título de D.E.A. en Factores Fisiológicos y Biomecánicos de Ejercicio Muscular de la Universidad Claude Bernard León. Finalmente realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de León, España, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Actividad y el Deporte, donde en el año 2014 recibió el título de Doctor en Ciencias, del Deporte y la Actividad Física. El profesor Jairo Alejandro Fernández Ortega se ha desempeñado como docente en las Universidades de Cundinamarca, Universidad de Antioquia, Universidad de Los Llanos, Universidad del Rosario, Universidad de Santo Tomás, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y la Corporación Universitaria CERDA, y finalmente la Universidad de Agustín. Segundo punto, presentación del artículo a cargo del profesor Jairo Alejandro Fernández Ortega. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer a los evaluadores por su asistencia y a todos los profesores y personal que nos acompaña en esta presentación. Quiero darle su agradecimiento por venir. Lo que les voy a presentar aquí, si bien es cierto, es el artículo, pero es el resultado de todo un trabajo de investigación en torno a lo que es el cáncer de mama y la actividad física. Este es el artículo que fue publicado en la revista APUNS, de Medicina del Deporte, que, como les digo, es uno de los varios productos que están relacionados con el trabajo de investigación que he venido haciendo con la universidad hace más de 10 años frente a esta temática. Justamente este trabajo ha conducido a participar como conferencista internacional en diferentes eventos. Primero, en el 2014 en Cuba, con la IASPAGUE, con ALESDE en Colombia, en el Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, este trabajo obtuvo el Premio Nacional de Investigación en el año 2014, donde, pues evidentemente se compitió contra estudios e investigaciones de facultades de medicina de Antioquia, de la nacional, etcétera, pero yo obtuve el Premio Nacional de Investigación en ese evento. Mi tesis, que está relacionada con eso, fue Kuhn Lauden, por el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de León, España. Ya en el 2015, también fui invitado como conferencista al Congreso Internacional de la FOT, que es en México, al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencias del Deporte, la Actividad de la Física y Danza, en la Universidad Yuddefora, en Brasil. Expo Motricidad 2015, un Congreso Internacional de IAPESGAVE, en el 2017, en Miami, en Costa Rica, posteriormente en Argentina, en España, en un ciclo de conferencias de la Universidad de Alicante, en la Universidad de Nancy, en el año 2017 también, y ahorita, en octubre del 2019, voy a asistir también como conferencista a Pakistán, al segundo Congreso Europac Internacional. Hay otras publicaciones que son complementarias al estudio, como son los mecanismos de acción biológica, que tiene la actividad física sobre el cáncer de mama, cáncer de mama y ejercicio físico, donde se hizo una revisión, que está contenida también dentro del artículo, relacionada con actividad física y cáncer de mama, cáncer de mama y dieta, e incidencia de la práctica de la actividad física en el tratamiento del cáncer. Y este estudio ha sido replicado en dos sitios, lo hicimos con la Universidad de Los Llanos y el Hospital de Villavicencio, con 22 pacientes, y en este año, en la Universidad Nacional de Costa Rica, se está haciendo un proyecto sobre un centro de tratamiento de actividad física en pacientes con cáncer de mama, desde el estudio que yo presenté. ¿De dónde surge, digamos, esta problemática de la necesidad de abordar actividad física y cáncer de mama? Cuando se mira la incidencia y la mortalidad que tiene el cáncer de mama, ustedes ven, este es incidencia, el azul en rojo, es la mortalidad, esto es Colombia, esto es en el mundo. Hasta hace algunos años, cambió el perfil epidemiológico de la mortalidad. Antiguamente, la mayor mortalidad por cáncer en mujeres era de cuello uterino. Hoy en día, como ustedes lo ven, el cáncer de mama representa el 23.4% de la incidencia a nivel mundial y de todos los cánceres. Y la mortalidad, que la barrita en rojo, representa el 13.19. Eso es en Colombia. Si uno lo mirara a nivel mundial, los valores son más o menos similares. A nivel mundial, está en el 24.3% y la mortalidad está en el 12.8%. Entonces, digamos que es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque el cáncer está generando la mayor cantidad de mama, está generando la mayor incidencia y la mayor mortalidad. Ese es el mapa de distribución del cáncer. Esta es la incidencia. Lo más claro es donde hay menor cantidad de incidencia y lo más oscuro es donde hay mayor incidencia. ¿Qué significa eso? ¿Dónde aparecen la mayor cantidad de cánceres de mama? ¿En qué países? Entonces, lo vemos que la mayor cantidad aparece en los países más industrializados. Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿sí? Mientras que en los países que somos menos industrializados, pues la presencia del cáncer de mama, la incidencia es menor. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Justamente en los estudios que estuvimos revisando, el cáncer de mama tiene una incidencia genética muy baja. Máximo de la totalidad de cánceres de mama está por debajo del 20% lo relacionado a aspectos genéticos. Fundamentalmente la incidencia del cáncer está dada a aspectos ambientales, es decir, el entorno, tabaquismo, alcoholismo, sobrepeso y exposición al medio ambiente con elementos cancerígenos. ¿Sí? Digamos que eso es lo que ha cambiado un poco el mapa. Por el contrario, en este, miramos en la mortalidad. Aquí cambia. Los países más industrializados, sus niveles de mortalidad descienden. ¿Por qué descienden? Porque los sistemas de salud son mucho más eficientes, se detecta más rápido el cáncer y los tratamientos son mucho más rápidos y mejores. ¿Sí? Entonces, ahí nos cambia el mapa. Pero la cosa sigue siendo preocupante ¿por qué razón? Aquí vamos a observar desde 1975 al 2010, estos estudios lo hace la agencia internacional que se llama la IAR, que es una agencia internacional de la Organización Mundial de la Salud que recupera todas las estadísticas frente al cáncer. Digamos que es la fuente más fidedigna frente a las estadísticas del cáncer. En el estudio que ellos hacen, mira, 1975 a 2010, cómo ha sido la evolución de la incidencia y de la mortalidad. Cuando vemos la evolución de la incidencia, que es lo preocupante, démonos cuenta que independientemente si son países industrializados o no, la incidencia cada vez es mayor. Es decir, en vez de estabilizarse, cada vez, cada año vamos a tener mayor cantidad de mujeres con cáncer de mama. Cada año. Entonces, mire esa incidencia tan altísima independientemente de qué país es. Entonces, es preocupante porque se va a volver y en la fecha ahorita vamos a mirar un poco cifras, vamos a ver qué es un problema bien complicado de salud, el cáncer de mama en términos de las mujeres. Evidentemente, también hay en los hombres, pero la incidencia y la aparición del cáncer de mama en hombres es muy baja, muy, muy baja y muy rara. La mortalidad, por el contrario, se ha disminuido, pero, como vemos, no con la misma, digamos, intensidad que en todos los países. Hay algunos países donde la mortalidad desciende muy rápido porque eficientes sistemas de salud, nuevos tratamientos y rapidez en los tratamientos que son los elementos fundamentales. Detección temprana, es decir, esos países han desarrollado sistemas de salud que detectan rápidamente el cáncer, que es lo fundamental, detectarlo rápido. dos, rápidamente iniciar el proceso de tratamiento para que realmente sea eficiente, ¿sí? Entonces, digamos que esos sistemas de salud han permitido que disminuya mucho más rápido la mortalidad. Entonces, estamos ante un problema de salud bien importante y la pregunta es, bueno, desde la actividad física, ¿cómo podemos, digamos, participar o ayudar a atenuar esa incidencia y esa mortalidad? Un poco los datos, miren, a nivel mundial, casi dos millones anuales de mujeres desarrollan el cáncer. Cada año hay dos millones más de mujeres con cáncer. A nivel mundial, eso significa que en el año mueren 522 mil mujeres, 823 mueren cada día y 34 mujeres están muriendo cada hora en el mundo por cáncer de mama. Lo miramos en América Latina, se presentan cada año 408 mil casos nuevos, ¿sí? Mueren 92 mil al año, 252 al día, 10 cada hora. Y cuando lo miramos en Colombia, hay 8 mil 686 mujeres es que cada año nuevas mujeres se suman a las que ya tienen cáncer, mueren 2649 al año y 8 mujeres en Colombia mueren cada día debido al cáncer de mama. Entonces, digamos que esa preocupación es lo que condujo a mirar desde nuestro hacer, desde la actividad física, cómo podemos trabajar en eso. Entonces, los tratamientos del cáncer son diversos, ¿sí? Esos tratamientos son diversos. Pero a su vez, esos tratamientos no son neutros, es decir, tienen efectos colaterales en la salud de las mujeres. Sí, pueden llegar a atenuar el tumor, pueden llegar a que el tumor, digamos, disminuya al máximo, desaparezca, pero por lo general desarrolla diferentes tipos de efectos colaterales. Los tratamientos para el cáncer de mama son la cirugía, es decir, se retira la glándula mamaria completamente. Antes se hacían, digamos, se retiraba solo un cuadrante de la glándula mamaria. hoy en día ya las nuevas técnicas y por seguridad y justamente por el perfil epidemiológico que tiene el cáncer, ahora se retira totalmente la glándula mamaria. Entonces, está la cirugía, pero esa cirugía por lo general, dependiendo si hubo afectación del sistema linfático, es decir, de los ganglios que están del lado del brazo donde está la glándula mamaria, pues es necesario hacer una disección, es decir, retirar los ganglios linfáticos y eso vamos a ver que va a generar ciertas consecuencias y ese retirar los ganglios del sistema linfático del brazo por lo general, no siempre, pero puede conducir a la formación de un linfedema que eso va a afectar la salud de esas mujeres, es decir, ya no solo tienen el cáncer sino pueden desarrollar un linfedema por el retiro de, por la disección del sistema linfático. También, uno de los tratamientos que va, digamos, de los tipos de la batería de tratamientos que hay contra el cáncer de mama es la radioterapia, pero esa radioterapia va a generar varios elementos importantes, disminución en la flexibilidad articular, náuseas, diarrea, cardiopatías, disfunciones hormonales en contenencia urinaria. Todas esas son efectos colaterales asociados a la radioterapia. La quimioterapia, igual, náuseas, vómitos, neuropatías, motoras, insuficiencia ovárica, y aquí es una complicación que está asociada a qué, esa insuficiencia ovárica, por ejemplo, puede ser una mujer de 37 años y por lo general, al poco tiempo, ya es menopáusica. Es decir, ¿por qué razón? Porque esa quimioterapia va a afectar el sistema de reproductivo, es decir, hay un efecto sobre los ovarios, entonces, menopausia, sequedad vaginal, dispabremia, depresión y trastorno del sueño. ¿Sí? Y también está asociado a ciertas cardiopatías, reducción de la frecuencia de volumen de inyección del ventrículo izquierdo. Terapia endocrina, pérdida de masa ósea, disminución de las LDL, aumento de la masa grasa y riesgo de cáncer del endometrio. Es decir, hay enfermedad, hay una serie de tipos de tratamiento, pero esos tipos de tratamiento también tienen unos efectos colaterales. Dependiendo el tipo de cáncer, ¿sí? Y el nivel en que esté el cáncer, algunas de ellas tienen cirugía, radioterapia y quimioterapia, las tres. Otras solo tienen la cirugía, otras solo tienen cirugía y radioterapia, ¿sí? Pero en algunos casos, como digo, dependiendo del nivel en que esté el cáncer, pueden tener las tres. Entonces, va a estar sometida, va a haber una mayor exposición a estos efectos secundarios. bueno, una de las complicaciones que tiene el cáncer, a diferencia, por ejemplo, del cáncer de próstata, que tiene un antígeno muy claro, un biomarcador, son unas moléculas que determinan qué está produciendo el, digamos, el tumor, ¿sí? El tumor genera ciertas moléculas que son detectables. Entonces, el cáncer de próstata, por ejemplo, en los hombres, es muy fácil de detectar a partir de los antígenos, ¿sí? Un biomarcador muy claro. En el cáncer de mama, no. En el cáncer de mama, no hay un solo biomarcador específico que se diga este biomarcador ya, si está en valores por fuera de lo normal, me va a indicar que hay un cáncer de mama, no. No es posible detectar. Hay estos, esta serie de biomarcadores, ¿sí? Pero ninguno es específico, todos son posibles biomarcadores, tienen cierta asociación con el cáncer de mama, pero, como les digo, no son marcadores específicos. Dentro de ellos, de acuerdo a lo que trabajan los oncólogos clínicos y los patólogos, uno de los más aproximados que me da mayor información es la IGF-1, o sea, la insulina factor de crecimiento 1. ¿sí? ¿Por qué razón? Ustedes saben, bueno, y los que no, la IGF-1 a nivel celular es un agente de proliferación celular, él estimula la proliferación y el crecimiento celular, esa es su función. entonces, cuando estos niveles están elevados y, ¿qué me hace? Incrementar la velocidad de crecimiento del tumor, ¿sí? Entonces, digamos que esto se detectó como un elemento fundamental en el estudio, entonces, tenemos que identificar, bueno, porque es que la actividad física, como vamos a ver, no es solo decir es buena para la salud, la idea del estudio es demostrarlo bioquímicamente cómo funciona, porque cuando nosotros hacemos actividad física, más allá de sentirme bien, todos los efectos son bioquímicos y hormonales, es eso lo que se busca y hay que demostrarlo cómo. Entonces, después de analizar diferentes estudios y publicaciones, se logró identificar que este era el biomarcador que íbamos a tomar como referencia para ver el efecto de la actividad física sobre ese biomarcador y, por lo tanto, reducción del riesgo. Bueno, después viene toda la pregunta listo y el ejercicio físico ¿qué papel juega? ¿Cuál es la función que podría tener la actividad física más allá, como les digo, de que se sienten bien, del placer de hacer actividad física, sino bioquímicamente cómo la actividad física puede tener un efecto sobre el cáncer de mama? Así de claro como es. Entonces, empezamos a mirar diferentes estudios a nivel internacional que trabajaban sobre la actividad física y el ejercicio y qué relación había entre eso. Se encontraron diferentes tipos de evidencias, estudios de corte, estudios de caso control, revisiones sistemáticas, meta análisis y unos muy importantes que son los modelos animales. Es decir, en ratas se hacen estudios que hacen, digamos, fundamentalmente en ratas se les induce cáncer y se les hacía actividad física a esas ratas para lograr identificar esos efectos a nivel bioquímico, se sacrifican las ratas y se miran esos efectos. Entonces, esos modelos animales nos dieron luces sobre varios elementos importantes. Todos estos estudios lograron identificar que la actividad física tiene una relación en y tiene una incidencia sobre el cáncer de mama. Más o menos, en el grueso de los estudios se establece que más o menos puede llegar a reducir del 30 al 40%, ¿sí? Algunos estudios dicen entre el 30 y 40, otros dicen entre el 40 y 80, es muy difícil determinar eso, pero lo que sí se evidencia es que hay una disminución del riesgo, por un lado, de residiva, residiva quiere decir que vuelva a aparecer en las que ya tienen, o de aparición del cáncer de mama. Entonces, digamos que quedó evidencia clara frente a esa función del cáncer de la actividad física. Entonces, estos son algunos de la revisión de los estudios que se hicieron. En una de las publicaciones justamente lo que hicimos fue, bueno, porque la otra pregunta, ¿qué tipo de actividad física? ¿Sí? Entonces, encontramos diferentes en una de las publicaciones que hicimos sobre cuáles son los diferentes tipos de actividad física en el cáncer de mama. Entonces, encontramos desde los que hacían todos los días, los que hacen dos días, una hora, dos horas, y lo más importante es la intensidad del ejercicio. Porque la intensidad del ejercicio es la que me va a modificar las respuestas hormonales y las respuestas bioquímicas. ¿Sí? No es lo mismo hacer un ejercicio al 50% que al hacerlo al 80% en términos bioquímicos y hormonales. Entonces, esa era la mirada. Entonces, al revisar todos estos estudios, revisiones, metaanálisis que se habían hecho sobre actividad física, encontramos que también era muy diverso frente a la frecuencia, cuántas veces a la semana, a la duración, a la duración de la intervención, 22 semanas, 8 semanas, 10 semanas y a la intensidad y al tipo de ejercicio. Es decir, era muy diversa los estudios que hay frente a eso. Entonces, esto es un poco un paneo de los diferentes estudios, todos publicados en revistas de alto impacto, sobre todo en los journal de cáncer, que son, digamos. Bueno, también hay una relación muy clara entre el cáncer de mama, la actividad física y la calidad de vida. La calidad de vida no, es decir, vista desde el contexto de la salud, no es del contexto social, porque seguramente estos elementos son totalmente diferentes. Entonces, cuando se habla en el contexto de la salud, de calidad de vida y para las pacientes de cáncer, fundamentalmente se mira esto. Estas pacientes se les ve afectada su función física, tienen dolor corporal, vitalidad, o sea, se disminuye la vitalidad que ellas tienen porque el efecto de esos tratamientos, ¿sí? Por el efecto de la quimio y de la radio, eso afecta todos estos elementos que son considerados como fundamentales en la calidad de vida. Y los estudios también nos demostraron cómo la actividad física, sin mirar lo bioquímico, sino solo mirando calidad de vida, se demostró que la actividad física ayuda a mejorar la condición de las pacientes que hacen actividad física frente a las que no en términos de la calidad de vida. Entonces, también en las diferentes revisión de los artículos y estudios que habían frente al proceso, se identificó que era importante también para la calidad de vida. y vino otra pregunta importante, el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué el entrenamiento de fuerza? Digamos que en el mundo ha cambiado un poco la relación actividad física y salud y, por lo general, si uno mira las recomendaciones de hace 20 años, se centraba mucho en el trabajo cardiovascular, ¿sí? Pero, hoy en día, la fisiología del ejercicio ha demostrado cosas totalmente diferentes. ¿Por qué razón? El músculo es la mayor glándula endocrina que hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos interesa? Incrementar más el trabajo a nivel del músculo esquelético, que es el que, como les decía, representa la mayor glándula que hay porque se produce una gran cantidad de hormonas durante el proceso de la actividad física. Y dos, otra complicación es que las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, como les decía, si tuvieron cirugía, mastectomía y hubo, se retiró el sistema linfático, es decir, los ganglios del brazo correspondiente, hay una pérdida de fuerza. Y las recomendaciones generales que hacen los oncólogos, una vez que las pacientes son sometidas de la cirugía, le dicen, con ese brazo no haga nada de fuerza. ¿Por qué? Porque puede generar un linfedema. ¿Sí? Entonces, le dicen, con ese brazo no haga fuerza. Entonces, son personas que si se suben al bus, únicamente pueden coger con ese brazo y el otro aquí porque no pueden hacer nada de fuerza, no pueden cargar absolutamente nada. ¿Sí? Esas son las recomendaciones. Entonces, eso va en detrimento. ¿Por qué? Porque si ese brazo no se trabaja, esos músculos se van a atrofiar y sencillamente, digamos, eso va a afectar esa calidad de vida de esas personas. Entonces, ¿qué empezamos a mirar? Bueno, arriesgamos a hacer un trabajo de fuerza con pacientes que posiblemente podrían desarrollar linfedema porque la recomendación es, si hace el trabajo de fuerza, se genera linfedema. ¿Por qué se genera linfedema? Porque al hacer el trabajo de fuerza, acordémonos que todo el trabajo a nivel celular genera una serie de productos, una serie de proteínas que quedan a nivel en el intersticio celular y eso es lo que me va a generar la inflamación y si yo hago trabajo de fuerza, pues incrementaría el riesgo. Pero, desde la fisiología del ejercicio, eso no ha sido demostrado y no hubo ningún estudio que demostrara que hacer trabajo de fuerza generaba linfedema. ¿Sí? Eran recomendaciones que ellos tenían desde la oncología, pero desde la fisiología del ejercicio, no. Hicimos una revisión de estudios a ver si encontrábamos algo que demostrara que haciendo trabajo de fuerza se generará, se genera linfedema en pacientes sobrevivientes del cáncer. Por el contrario, ¿qué encontramos? Un estudio hecho por Kerry Curnella de la Universidad de Montreal, Canadá, trabajó con pacientes sobrevivientes de cáncer y el entrenamiento que ellos hacían era lo que se llama el bote chino. Las preparó para una competencia, eran en un bote, eran ocho remeras y pues tenían que remar con los brazos, inclusive el brazo que tenía linfedema. hicieron más de tres años de trabajo con ellas y ninguna de las pacientes con las que trabajaron presentó linfedema, ni exacerbación del linfedema, las que ya tenían, ni formación del linfedema, lo cual dio indicios para otros estudios, pero hay muy pocos realmente sobre eso que demostraran que el trabajo de fuerza podía conducir. Entonces, eso nos condujo a la necesidad de incluir el trabajo de fuerza como un elemento fundamental ¿para qué? Para recuperar la movilidad del brazo que estaba afectado por la cirugía. Es decir, ¿era necesario? Eso, muchas gracias. Como un elemento fundamental, necesitábamos que ese brazo volviera a ser útil para ellas, es decir, que si van a barrer, pudieran barrer con sus dos brazos, si tenían que levantar a un niño, lo pudieran alzar con las dos manos, si tenían que ir a hacer mercado, pues pudieran levantar las bolsas, ¿sí? Entonces, para volverlas mucho más eficientes. Entonces, empezamos a trabajar con eso. Aquí, este efecto de entrenamiento de fuerza sobre el linfedema, encontramos algunos estudios, no muchos, en esto, como les digo, en la literatura no hay mucho del trabajo de fuerza y pacientes de cáncer de mama, pero lo que encontramos es eso, qué implicaciones tenía ese trabajo de fuerza. El otro elemento importante, el biomarcador del que habíamos hablado, bueno, listo, y ahora, ¿cómo vamos a hacerle un seguimiento a eso desde ese biomarcador que habíamos definido? No había muchos estudios, realmente los estudios en cáncer de mama y ejercicio físico no incluyen muchos biomarcadores, algunos incluyen el biomarcador que casi siempre es, que son los estrógenos, ¿sí? Porque los estrógenos es un elemento potencializador del cáncer de mama y encontramos algunos como la insulina, como un elemento que era susceptible de incluirlo en el estudio, mirar qué efecto tiene la actividad física. Y esto nos remite a decir, bueno, si yo quiero tener un efecto sobre la IGF-1, pues necesariamente tengo que ver cómo es que tengo que trabajar con ella, ¿sí? ¿Qué tipo de actividad física? Porque para poder modular la producción de IGF-1, pues tengo que saber cuál es la intensidad del ejercicio en la que tengo que trabajar. Bueno, también es importante cuando empezamos a mirar, bueno, en qué momento vamos a trabajar con estas pacientes. La actividad física y el cáncer de mama, el diseño del programa, pues tiene que ser planteado de acuerdo en qué momento lo voy a aplicar. Una cosa es cuando lo hago antes de que el cáncer aparezca, es decir, en términos de la prevención, cómo la actividad física puede prevenir el cáncer de mama, ¿sí? Dos, durante el tratamiento, ¿sí? Es decir, cuando están en el tratamiento de qué, quimio, radio, ¿sí? cirugía, durante eso, el programa que hay que plantear es totalmente diferente que el que hago yo durante la prevención. O finalmente, como el que hicimos nosotros, después de finalizado el tratamiento, es decir, terminaron quimio, radio, etcétera, una vez que esas pacientes terminan cirugía, quimio y radio, digamos que tiene casi que todo el esquema, ahí era con las que íbamos a trabajar. Ellas siguen igual cinco años con un tratamiento químico, pero menos fuerte que unos medicamentos que se llaman tamoxifen, que ejerce más o menos la misma función que la quimioterapia, pero en un nivel, digamos, de impacto mucho más bajo, ¿sí? para poder controlar. Entonces, dijimos, listo, el trabajo lo vamos a hacer después del tratamiento. O sea, cuando las mujeres terminaron inmediatamente su tratamiento. Ahora, la pregunta era, bueno, bioquímicamente, ¿cómo podemos demostrar todo esto? Entonces, hay un estudio hecho por Irwin donde establece dos elementos fundamentales. actividad física y aquí estos son los factores primarios y secundarios que tiene el cáncer de mama. O sea, ¿cuáles son lo que me puede generar el riesgo del cáncer de mama? Sistema inmune, densidad mamográfica, hormonas sexuales, masa grasa, insulina, insulina factor de crecimiento, todas las hipocitoquinas y el estrés oxidativo. cuando uno mira la actividad física a su vez es modulador de cada uno de esos factores de riesgo. Luego, entonces, sí es potencialmente posible y viable desarrollar un programa de actividad física para trabajar sobre cada uno de esos factores primarios de riesgo. Entonces, la actividad física sobre el sistema inmune está totalmente demostrado qué tipo de actividad física puedo hacer y cuál no para modificar la respuesta del sistema inmune. La densidad mamográfica, cuando hablamos de la densidad mamográfica nos referimos a la cantidad de células por centímetro cúbico, es decir, de células de las glándulas mamarias, que fundamentalmente son qué? Grasa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de eso es centímetro cúbico, es decir, la actividad física tiene un efecto ¿por qué? Porque acordemos que la actividad física tiene un efecto sobre el componente graso, o sea, yo lo puedo trabajar. Sobre las hormonas sexuales, ya vamos a ver un poco en el estudio cuando hicimos, bueno, cómo la actividad física puede tener ese efecto, sobre la masa grasa, es súper claro, la insulina, insulina factor de crecimiento, es decir, que a partir de estos postulados bioquímicos, se puede determinar que la actividad física, bioquímicamente, sí puede ser un modulador de los factores de riesgo del cáncer de mama. Entonces empezamos a revisar, bueno, cómo va a ser todo eso, para poder, todo esto para qué? Para poder diseñar el programa de entrenamiento que realmente responda a eso, no es sólo decir va a ser tres series de cuatro repeticiones, eso es lo de menos, lo importante es demostrarlo desde, como le digo, el componente químico. Entonces, se establecieron los posibles mecanismos involucrados, el factor de riesgo asociado al mecanismo y los efectos de la actividad física sobre el mecanismo. Y aquí hay una cosa súper importante, disminución de las hormonas sexuales. Los estrógenos, cuando el cáncer tiene receptores positivos, es decir, el cáncer de mama, en las células, hay algunas células que tienen receptores positivos para los estrógenos. ¿Y qué quiere decir? Que se convierten esos estrógenos, llamémoslo así, en alimento de esas células cáncerígenas, por lo tanto, el tumor crece más rápido. Entonces, ¿cómo se puede lograr que la actividad física genere un efecto de qué? ¿Qué tengo que hacer? Disminuir la producción de estrógenos. Es posible que la actividad física está súper demostrado en atletas de alto rendimiento, con ejercicios de alta intensidad, ¿cómo puedo controlar eso? Y aquí lo podemos ubicar el pre y el post. Ya miramos un poquito esto. ¿Por qué las hormonas sexuales son un factor de riesgo? Porque la función de estas hormonas es el incremento en la proliferación celular. Esa es su función, una de las funciones que tienen esas hormonas en nuestro organismo. también otro factor de riesgo que hay es que justamente si ellas incrementan la proliferación celular, pues necesariamente ¿qué hacen? Disminuyen la apoptosis, es decir, la muerte celular y las células acuérdense que vienen programadas para morirse y si no se mueren cuando tienen que morirse es cuando se forman los tumores. ¿Sí? Ahora, y también un incremento en esta otra hormona que es un regulador. ¿Cómo funciona eso? Cuando hablamos el efecto de la actividad física sobre el mecanismo. Cuando incrementamos los niveles de actividad física, por ejemplo, en niñas, cuando hablamos de ubicar la actividad física como factor de prevención, por ejemplo, si las niñas comienzan a hacer actividad física en una edad temprana y ese ejercicio lo hacen de alta intensidad, ¿qué sucede? Hay un retardo en la menarquia. Como dijimos que los estrógenos son un factor de exposición, ¿se acuerda que yo les decía que uno de los elementos de incremento en la incidencia no era lo genético sino era lo ambiental. ¿Qué sucede? Como también ha cambiado la forma y la cultura frente al comportamiento humano, ¿qué sucede? Antiguamente, estamos hablando de pronto de nuestras abuelitas o de nuestras mamás, a los 14 años ya se casaban y quedaban embarazadas. es decir, que la exposición a la cantidad de estrógenos durante su vida era muy corta. Hoy en día, ¿qué sucede? Las niñas, por lo general, la menarquia está llegando a los 12 años, el primer hijo lo tienen a los 26 años, luego tengo 14 años de exposición a los estrógenos. Y eso es lo que lo ha convertido en un factor de riesgo. Entonces, cuando se hace actividad física con intensidades superiores al 80%, como se ha demostrado en todos los deportistas de alto rendimiento, ¿qué sucede con las gimnastas? Si ustedes ven las gimnastas o las deportistas de alto rendimiento, ellas tienen la menarquia cuando se termina en el proceso de entrenamiento de alto rendimiento. Entonces, si hago ejercicio de alta intensidad, retardo la menarquia, por un lado, pero por otro lado también reduzco el número de ciclos ovulatorios. En atletas, por ejemplo, mujeres que entrenan resistencia, por lo general a veces tienen solo un ciclo menstrual al año, a veces al año máximo dos. si uno, digamos, no llega a unos extremos, pero si ya es un buen entrenamiento, reduce el número de ciclos y si reduzco el número de ciclos, reduzco el número de exposición a los estrógenos. Entonces, digamos que ahí la función de la actividad física es importante. Entonces, disminuyo, eso hace que disminuya el estrógeno ovárico y también que sucede que los estrógenos, el estradiol que es una de las familias de los estrógenos, no solo pensemos que se produce en los ovarios, en el tejido adiposo, también se produce ese estradiol que me va a funcionar como un estrógeno, es decir, también como un alimento para esas células cancerígenas. Entonces, todo este elemento está centrado, como les digo, en la disminución de las hormonas sexuales. Eso funciona bajo algo que se llama el eje hipotálamo ovario. ¿Cómo funciona eso? Entonces, ¿qué hace la actividad física? La actividad física altera, como les decía, el entorno hormonal, pero tenemos que estamos hablando de ejercicio de alta intensidad, no cualquier tipo de ejercicio. Entonces, altera el entorno hormonal, aumenta los niveles de catecolaminas y betaendorfinas. Entonces, de ahí para allá se genera lo que se llama un efecto de cascada. En términos químicos, eso lo llamamos un efecto de cascada. ¿Qué sucede? El incremento en los niveles de catecolaminas y betaendorfinas genera una inhibición ¿de qué? De la secreción hipotalámica de la gonadotopina crónica. De ahí, eso me disminuye la síntesis de hormonas, la fólico, fóliculo estimulante y la leutinizante. Y eso hace que hay una disminución en el estrógeno y la progesterona. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, disminución al riesgo. Entonces, la actividad física me controla ese eje por inhibiciones. Cuando hablamos de la grasa corporal, entonces, ¿qué sucede? Les decía, hay dos cosas, dos funciones que tienen la grasa corporal. Uno, productor de estradiol. Dos, almacenamiento de ciertos elementos cancerígenos. En las grasas se almacenan eso. Entonces, cuando disminuyo la grasa corporal, pues voy a disminuir ese almacenamiento, voy a disminuir el incremento de la producción de estradiol a partir del tejido adiposo. La insulina factor de crecimiento. Entonces, la insulina factor de crecimiento tiene varios elementos fundamentales. Por un lado, es el incremento en la proliferación celular y también la insulina factor de crecimiento está asociada ¿a qué? Al incremento de las hormonas sexuales. O sea, ella también me regula el incremento de esas hormonas sexuales. Entonces, si yo disminuyo esos niveles de insulina, pues voy a disminuir este incremento de las hormonas sexuales. Voy a disminuir algo importante que son los transportadores de glucosa, como ahorita lo vamos a ver en otros crema y sobre todo del ARN mensajero que es el que me ayuda a generar esas nuevas proteínas a nivel de la célula. También ayuda al aclaramiento de los ácidos grasos. ¿Qué significa el aclaramiento de los ácidos grasos? La descomposición de esos ácidos grasos en ácidos menos pesados. Liberación de glucosa en el músculo hace que entre más glucosa en el músculo y quede menos glucosa en la sangre. Y eso hace que el músculo utilice más glucosa. Esta gráfica nos va a mostrar un poquito eso. Cuando hay exceso de peso corporal, ¿qué sucede? Las personas tienen mayor insulina factor de crecimiento total. Es decir, hay mayor cantidad de esa hormona. Y este IGF-VP3 es el transportador de la IGF-1. O sea, la IGF-1 no va solita, sino ella va con unos transportadores. Dentro de esos transportadores va el IGF-VP3. Entonces, de ellos hay una disminución. Entonces, ¿el exceso de grasa corporal qué hace? Incremento en los niveles de insulina. Ese incremento en los niveles de insulina me va a afectar que estos dos transportadores se disminuyan. Lo que hace que haya mayor insulina factor de crecimiento libre, es decir, que no va asociada al transportador. Y al estar libre, estos que son los receptores de la célula, estos receptores se van a ver activados, eso va a hacer que la IGF-1 entre a la célula diana, es decir, puede ser el tumor, y incremente la proliferación celular y disminuya la apoptosis. Entonces, por lo tanto, incremento ese riesgo del cáncer. En términos del sistema antioxidante, es decir, veíamos que los mecanismos, ¿se acuerda? Estrés oxidativo. Entonces, la actividad física también ha sido muy fundamental en disminuir el estrés oxidativo. ¿Por qué razón? Acordémonos que el estrés oxidativo, ¿qué es lo que nos genera? Radicales libres y esos radicales libres, ¿qué es lo que van a hacer? Daños en el ADN y si hago daños en el ADN, la reproducción celular se da en malas condiciones y ahí es cuando hay una serie de mutaciones a nivel de la reproducción celular. Entonces, la actividad física me genera, hace que los sujetos incrementen agentes antioxidantes en las células. Entonces, incremento esos agentes antioxidantes y ¿qué voy a hacer? Mejoro las defensas contra esos radicales libres que me pueden dañar el ARN y el ADN. Incrementos en la función inmune. Acordemos que la función inmune ¿qué hace? La función inmune lo que trata es de identificar células o elementos o elementos que no son normales trata de que de eliminarlos de controlarlos la actividad física que hace me incrementa y me mejora esa función del sistema inmune a través del incremento de estas series de elementos que componen el sistema inmune como son los macrófagos las linfoquinas y las citoquinas. ¿Sí? Bueno, esta la voy a pasar para entrar por efectos del tiempo en el entrenamiento. Listo. Dado ese esquema general con esos elementos ¿qué hicimos? Construir un programa de entrenamiento que es respuesta a todos a estos elementos químicos. No podrían ir por un lado una cosa química y por otro lado un programa de entrenamiento. Entonces, ¿qué se revisó? 22 semanas iba a ser el programa de entrenamiento ¿sí? Que digamos es el tiempo adecuado para que realmente se pueda ver un efecto importante y significativo y que sea medible. ¿Sí? Tres sesiones semanales y hicimos una línea de base. Antes de iniciar el programa de entrenamiento y después del entrenamiento ¿qué se hizo? Se determinó el consumo máximo de oxígeno se determinó calidad de vida fatiga se determinaron las concentraciones plasmáticas de IGF-1 y composición corporal. Digamos que eso fue iniciaron 11 mujeres y 11 estuvieron seleccionadas pero realmente solo 8 terminaron el estudio. ¿Sí? Que es a veces lo que a uno lo frustra en términos de eso ustedes vieron toda la la parte estadística la necesidad pero digamos no hay digamos ese convencimiento a pesar de que estuvimos en las asociaciones de cáncer de mamá todo como que las mujeres no se comprometían las que tenían cáncer dentro de este mismo proceso. logramos con 8 y fue muy difícil. Cuando uno se explicaba en Estados Unidos cómo logran estudios con poblaciones grandes sencillo le pagan. ¿Sí? En Estados Unidos y en Europa la mayor parte de esos estudios a esas personas le pagan. Pero bueno ¿Cómo fue nuestra población? Entonces como les digo más o menos el promedio era de 45 años ¿Sí? Entonces démonos cuenta que no pensemos que cáncer de mamá es a los 60 o 70 dentro de esos tuvimos una paciente de 28 años. El estatus en términos si es casada en los niveles de educación que miramos un poquito el tipo de cáncer la mayoría estaba en cáncer tipo 2B limitamos hasta máximo 3 porque cuando ya es estadio 4 es muy difícil y sobre todo porque el pronóstico de supervivencia de esas pacientes es muy bajo realmente es muy bajo el pronóstico de supervivencia por el estado tan avanzado del cáncer que hay. ¿Qué tipo de cáncer? Porque hay cáncer que se llama infiltrante ductal o hay el lobular es decir uno el infiltrante ductal o sea la glándula mamaria tiene unos ductos si se da en el ducto o si se da en el lóbulo que es el otro componente del cáncer entonces dependiendo donde se da entonces también las identificamos de acuerdo a eso qué tipo de tratamientos habían tenido todas tuvieron mastectomía disección axilar y 5 tuvieron radioterapia 7 tuvieron quimioterapia y 5 tuvieron quimioterapia y radioterapia la evaluación hicimos el consumo máximo de oxígeno lo hicimos en una banda PRECOR que tenemos en el laboratorio de fisiología aplicando el protocolo del American College para poder determinar consumo máximo de oxígeno es decir fue una prueba indirecta de acuerdo a esas indicaciones y con eso calculamos el consumo máximo de oxígeno de ellas posteriormente la evaluación de fuerza aquí era la otra complicación porque como no había estudios en pacientes de cáncer de mama que trabajaran con evaluación de la fuerza máxima no hicimos directo es decir no hicimos una evaluación directa de la fuerza máxima sino la hicimos a través de repeticiones de digamos del propuesto por BRISIC que de acuerdo a un número de repeticiones con una carga de baja con eso calculaba la fuerza máxima eso lo hicimos con el primer estudio pero pero se hizo más por cuestiones de seguridad y ante no mucha evidencia pero afortunadamente en estos años ya para el segundo estudio y para el tercer estudio lo hicimos de forma directa porque ya teníamos la seguridad es decir hacer realmente el RM como debe ser obtener la fuerza real máxima de cada una de ellas y no tuvimos ningún problema digamos en eso avanzamos ¿qué queríamos mirar? fundamentalmente se hizo el RM o la fuerza máxima a nivel de los brazos ¿sí? de los dos brazos que estaban comprometidos que era lo que nos interesaba un poco conocer eso la evaluación de la calidad de vida se hizo a través de dos cuestionarios el FAT-B que es especial para pacientes de cáncer de mama igual el SF-36 con estos dos veíamos calidad viva y con el PIPER-FATIG-SCAL mirábamos fatiga como se nombra si evaluábamos esos dos elementos se hizo la evaluación antropométrica de acuerdos a los protocolos del ISAC y las analíticas sanguíneas se hicieron en un laboratorio especializado quien hizo las tomas de muestra sanguínea en condiciones estándares es decir siempre a la misma hora con unas condiciones de comida etcétera controladas para que no hubieran efectos de sesgo en el análisis sanguíneo el entrenamiento aquí también había que romper varios paradigmas si ustedes miran las recomendaciones aún del mismo colegio americano para esa época estamos hablando hace 10 años siempre se dice persona adulta uno y persona con una patología que dice haga ejercicio de baja intensidad camine etcétera pero que resulta para nosotros y para el estudio y de acuerdo a todos los que presenté anteriormente un ejercicio de baja intensidad no podría generar ningún efecto en términos bioquímicos de lo que estábamos buscando toda la evidencia estaba que se necesitaba que ejercicio de alta intensidad pero como poníamos a una paciente de 50 60 años hacer un ejercicio al 80% del B2 máximo es complicado sí y no entonces decidimos utilizarlo por un método interválico que hacían ellas entonces estas son las 22 semanas y hacían cuatro aceleraciones que eran aceleraciones o sea trabajaban en la banda rodante un minuto al 80 dos al 50 otro minuto al 80 dos al 50 y así sucesivamente entonces teníamos el trabajo de alta intensidad que necesitamos y ellas eran capaces de soportarlo ya podían caminar ahora imaginemos cuando hablamos de alta intensidad 80% en una mujer de esa edad que no sea activa es caminar a 7 kilómetros por hora con eso tienen para que sea ¿cómo lo controlamos? con monitores de ritmo cardíaco entonces para que realmente porque no lo controlamos solo con la velocidad de la banda sino la velocidad de la banda era de acuerdo a la respuesta que íbamos controlando o sea ya estaban monitorizadas en cada entrenamiento con un polar para poder establecer cuál era el rango de entrenamiento que hicieran al 80% entonces hubo unas primeras semanas de adaptación y ya llegamos aquí a la fase final donde a lo último ya hacían 10 aceleraciones duraban más en el tiempo ¿sí? y seguramente iban un poco cada vez más rápido en cuanto al trabajo de fuerza entonces una vez establecido como les dije esa fuerza máxima empezamos a hacer trabajos que fuimos incrementando el 10 el 20 el 30 el 40 hasta el 50% de la RM obtenida en esos trabajos del brazo que ya vamos a mirar cuáles son que ahí fue el otro bueno como les decía no teníamos mucha evidencia de trabajo de fuerza por el problema del linfedema con esas mujeres que reportamos en el estudio importante ninguna de las pacientes presentó linfedema y una que tenía linfedema ya no hubo una exacerbación del linfedema es decir no se le empeoró su condición que ya tenía de base ¿sí? ¿cuáles fueron los resultados del estudio? entonces primero el consumo de oxígeno hubo un incremento pasamos de 25.5 litros mililitros minuto por kilogramo de peso a 30 es decir hubo un incremento significativo con un P001 es decir fue muy alto más alto que los reportados en la literatura en la mayor parte de estudios ¿por qué razón? porque la intensidad del ejercicio que nosotros utilizamos es más alta y pues ya todo el mundo sabe eso si el ejercicio es más intenso pues el nivel de consumo de oxígeno que voy a obtener es más alto entonces estas mujeres lograron un mayor consumo de oxígeno que era lo esperado digamos esto no tiene nada de extraño bueno lo importante es que sí pudieron hacer ejercicio interválico en el trabajo de fuerza hicimos tres cosas flexión de codo pres de banco y mariposa o sea mariposa es este ¿sí? este se ve brazo con vaciamiento ganglionar brazo sin vaciamiento ganglionar ¿sí? en cada uno de esos movimientos entonces vemos el pre y el pos de cada uno de ellos ¿sí? el pre ¿cuánto tenía? 2.8 kilogramos era lo máximo que podían hacer de fuerza antes en el brazo con vaciamiento es decir donde se retiró se retiraron los ganglios pasó a 5.9 casi que un incremento de más del 100% y así lo observamos en cada uno de esos elementos entonces hubo un gran incremento de la fuerza en ellas y lo más importante más allá digamos de la parte científica y demostrable de la química eran ellas mismas entonces lo que ellas nos contaban no es que yo ya puedo barrer yo ya subo los 5 pisos de mi apartamento con las bolsas del mercado yo ya puedo cargar a mi nieto y no pasa nada ¿sí? que era un poco lo importante claro seguramente en la realidad no es tan alto ese incremento del 100% ¿por qué razón? uno acordémonos que hicimos una evaluación indirecta del RM ¿sí? entonces digamos que ahí podríamos tener un 10 un 20% de diferencia y dos ellas jamás en su vida habían hecho un trabajo de fuerza ¿sí? entonces al principio el miedo seguramente cuando lo estábamos evaluando acuérdense que ella lo que el médico les diga porque fue complicado decirles miren es que vamos a hacer trabajo de fuerza no les pasa nada no fue fácil convencerlas de que era posible y que no le iba a pasar nada porque es que el oncólogo me dijo el doctor me dijo que yo no podía hacer eso entonces tal vez no se exigieron al máximo pero en el segundo estudio ¿se acuerda que le dijimos que después hicimos otro estudio con la universidad de los llanos? ahí sí lo hicimos directo etcétera y los resultados también fueron como el 70-80% de incremento de la fuerza en los tres tipos de movimiento frente este es lo relacionado con este es el relacionado con la calidad de vida que también esta es la puntuación general de la calidad de vida entonces hubo un mejoramiento de la calidad de vida porque la puntuación entre más alto sea el puntaje quiere decir que su calidad de vida está más regular entonces hubo un mejoramiento también en general en la calidad de vida y este es la IGF-1 una disminución significativa muy similar a la de los otros estudios en la IGF-1 es decir en la cantidad de insulina factor de crecimiento que había circulando en la sangre después de la actividad física es decir disminuimos según eso el factor de riesgo de ellas de que de residiva porque siempre las pacientes así ya hayan salido el tratamiento y estén bien siempre hay la posibilidad de que el cáncer aparezca 5, 6, 7, 8 años después en la otra glándula mamal entonces digamos que se demostró que con eso también disminuíamos esos ese elemento de riesgo que era la insulina factor de crecimiento y la composición corporal si ustedes ven realmente hubo una diferencia mínima que estaban en 59 bajaron a 58 uno dice bueno no fue mucho sí y no ¿por qué razón? el tamoxifen que es el tratamiento con el que ellas siguen ¿sí? después de los otros tres y ellas siguen cinco años consumiendo todos los días eso ese medicamento tiene un efecto colateral en el incremento de la masa grasa varios estudios han demostrado que muchas veces esas pacientes llegan a incrementar entre 12 y 14 kilos su peso por el efecto del tamoxifen bueno entonces el lograr mantenerlo en ese nivel significa que fue más allá que eso entonces si bien es cierto aparentemente aquí no hay una gran diferencia disminuyó un poco pero no se incrementó como es lo esperado siempre cuando esas mujeres después de tres cuatro años de consumir el medicamento puede generarse ¿sí? la sumatoria de pliegues disminuyó es decir si disminuyo la parte grasa acordémonos que también estoy disminuyendo factor de riesgo porque tengo menos células adeposas donde puedo generar estrógenos la calidad de vida entonces se miró aquí función física con el SF36 función mental y la valoración total también se encontró una gran mejora en la calidad de vida de estas mujeres después del entrenamiento al igual que la fatiga ellas se sentían cada vez menos fatigadas podían hacer sus actividades común y corriente podían trabajar podían seguir a comparación de cuando iniciaron el proceso de entrenamiento entonces digamos que lo que ha presentado este estudio por eso decíamos un estudio piloto con limitaciones evidentemente la población fue muy pequeña no tuvimos un grupo control porque pues con ocho si yo hago un grupo control me quedan cuatro y cuatro no hago nada pero digamos que lo que nos ha permitido y justamente esa publicación y después del primer congreso donde fui invitado y presenté eso es lo que nos ha permitido que nos hayan invitado a diferentes países como les dije México Estados Unidos Francia Costa Rica ahorita vamos a Pakistán a presentar justamente esto es porque digamos que el trabajo ha llamado la atención por digamos los resultados que se han obtenido en él bueno eso era todo muchas gracias a todos muchas gracias bueno vamos con el tercer punto del orden del día la intervención de los jurados el primero de ellos doctor José Domingo Alarcón evaluador externo de la Universidad Sur Colombia el profesor José Domingo Mucho gusto profe José Domingo tiene la palabra para su intervención bueno muchas gracias primero que todo agradecerles que no fue aceptado de tan importante trabajo ya en la documento inicial había dado mis opiniones y resaltando la importancia primero en el tema digamos que desde el punto de vista bueno soy médico en el punto de vista la importancia del tema es un tema que para la política y para Colombia es de mucha presidencia por eso el número de casos que se estudiaron como lo dice el profesor pues digamos nos está diciendo que se requiere un gran apoyo para la replicación y la continuidad de este proyecto en el corto y en el mediano plazo desde el punto de vista técnico del procedimiento ya dijimos lo sustancial de su importancia y desde el punto de vista de la calidad del artículo pues su fundamentación toda la temática ha sido muy bien desarrollada resaltar en los diferentes aspectos los que se han tocado en relación con la promoción y la prevención de este cáncer de cero que es tan frecuente también en nuestro país en cuanto a la divulgación digamos es de también resaltar los diferentes espacios académicos internacionales donde se ha divulgado este trabajo y de alguna manera su posición de la universidad pedagógica y el país en este tema que es tan importante entonces no me resta sino felicitar al profesor y desearle mucha suerte y también sugerirle que en cualquier momento pues de pronto acá en el Tupila donde estamos con la universidad subclomiana se pueda tener un acoborte de alguna manera para para hacer continuar digamos hacer un seguimiento y también contribuir al desarrollo científico de cáncer de mama sería como mis aportes bien importante visitarnos y con el profesor la gran calidad y el esfuerzo que ha hecho durante mucho tiempo en un tema fundamental para el desarrollo epidemiológico del país muchas gracias profesor entonces el concepto como lo acabamos de escuchar vemos que es favorable es muchas gracias seguido el doctor Álvaro José gracias yo felicito un trabajo que implica asumir muchos riesgos sin en tanto el estudio que él hace con el estudio sobre las diversas partes que lo constituyen le permite ganar confianza que lo que iba a hacer era positivo y eso indudablemente facilitó que se pudiera realizar o aplicar ese procedimiento porque cuando uno lee el título inicialmente que le llega el documento dice pero esto definitivamente es algo bien complicado como le va a aplicar a personas que tienen cáncer lo que dice el título acá que es exactamente programa combinado de fuerza de alta intensidad entonces cualquiera digamos que que toma un poco de susto ante ese tipo de cosas sin embargo cuando usted ya lo explica acá con lujo de detalles la cantidad de parámetros y de aplicaciones aplicativos que tuvo que hacer pues indudablemente uno entiende que llegaba con confianza y llegaba con seguridad de que ese trabajo iba a ser un éxito indudablemente que usted aquí menciona en algunos de los apartes ya en lo que son los conclusivos elementos que son muy importantes por ejemplo dice usted que es importante que se tenga un estudio donde haya la posibilidad de mayor número de participantes no sé si usted a futuro haya pensado en de pronto llegar a realizar que no sean ocho los participantes sino que puedan ser mayor cantidad para de pronto dar una demostración de que eso realmente si tiene una mayor efectividad todavía de la que demostraron por ejemplo en nuestro trabajo anterior y otro punto importante acá es dice que deberían llevarse a cabo estudios que implicaran un mayor número de biomarcadores tales como la insulina y el IGF-BP3 y las citoquinas asociadas entonces pienso que ese digamos que sería otro tipo de aplicación que podría ser a futuro para digamos entrar a demostrar de que este trabajo pues tiene definitivamente mucha significación y que puede ser muy digamos aplicable a la cantidad de personas que tienen ese problema de cáncer de seno donde finalmente uno en ningún momento llegó a pensar los que no tenemos este tipo de ilustración de que un trabajo de carácter tan de tanto esfuerzo pudiese significar tan resultados tan digamos tan significativos y valiosos para las personas que tienen ese tipo de enfermedad de todas maneras hay que elogiar a Jairo porque se arriesgó a asumir un tipo de trabajo como este que no cualquiera lo hace porque de todas maneras implica mucho trabajo mucho estudio y implica también la seguridad de que hay digamos demostraciones de que ese trabajo con altos niveles de esfuerzo puede ser positivo a diferencia de lo que uno podía creer cuando lee el título inicialmente donde escribe sobre eso pero uno realmente piensa que eso puede ser un fracaso entonces lo felicito a Jairo por su gran trabajo si evidentemente es necesario incrementar la población y la invitación de ese problema me parece importante que es un poco primero de claro nosotros estamos abiertos de hacer ese proyecto donde tengamos pacientes allá vamos yo creo que es fundamental y asociarnos con todas las universidades o sea lo pudimos hacer con la universidad lo llano logramos al menos 22 pacientes pero la idea es eso y en la medida que se va trabajando surgen más cosas en el primero utilizamos IGF-1 pero el problema después cuando vimos es que lo que me determina la biodisponibilidad de la IGF-1 es el transportador entonces en el estudio de la universidad lo llano ya no solo incluimos la IGF-1 sino la IGF-VP3 el biotransportador y ahorita que estábamos pensando justamente para una convocatoria en porciencias es incluir esos transportadores pero también algo importante que es la ruta de la autofagia a nivel celular o sea esos tres elementos y algunas citoquinas o sea cada vez nos darían un elemento más fundamental para poder explicar realmente cómo se lo hace la vida física pero eso requiere recursos como es el profesor unirnos entre muchas universidades porque un estudio eso vale mucha plata es decir hacer la ruta una ruta de autofagia o la IGF-VP3 pues son estamos hablando de clientes que nos valen 200, 250 millones que no es capaz de soportar una sola universidad y dos lograr que digamos haya una interacción entre la parte clínica es decir así como se han logrado las enfermedades cardiovasculares hoy en día los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares su rehabilitación de actividad física es dentro del hospital con un grupo así mismo es el proyecto que se iba a empezar a hacer en Costa Rica tener un centro de rehabilitación con actividad física pero que esté involucrado entre lo clínico porque es la única forma como los pacientes realmente ven la importancia de eso digamos esa es un poco como la perspectiva y el trabajo que hay que hacer todavía es mucho lo que hay que hacer y ojalá más gente se sume a este tipo de enfermedades muchas gracias entonces participamos el concepto favorito Álvaro José gracias seguimos con el profesor Lissi Marco Lissi bueno primero que todo gracias por la invitación para ser partícipe de esta evaluación estoy muy contento en orgulloso de que haya esos niveles de trabajo actualmente en la universidad son trabajos que son pioneros y que realmente pues significan mucho para para este trabajo de investigación tengo algunas preguntas pero más que todo felicitaciones son reales porque es un trabajo muy lindo y más con la sensibilización que nos hizo usted en la introducción ahí yo pienso que ya nos gana a todos el trabajo pues tiene algunas fallas desde el punto de vista estadístico pero eso no dice de que el trabajo no tenga la importancia que es con lo que respeta al grupo control que tú hablabas de todas maneras el conseguir estos pacientes y estas muestras es bastante difícil y entonces hablamos como estudio de casos si se hubiera podido hacer de pronto dentro del mismo grupo de las ocho hacer el prete y el postte y haber esperado un poquitico que hubieran disminuido los efectos para haber vuelto a haber hecho la nueva evaluación pero ahí entran los recursos económicos y otras historias que pueden ser difíciles de todas maneras era la aplicación que tú hiciste ahí que era no paramétrica para ver si había una diferencia entre el pre y el post y tú hallaste que casi todas las variables eran significativas de todas maneras pues como tú lo planteas en el mismo artículo vendrán otros estudios y como esto es una prueba piloto pues es el camino que nos lleva y es muy importante que pues de una universidad como la nuestra haya un trabajo a nivel internacional donde usted pueda hacer pues la base para que se hagan más estudios a nivel mundial yo estoy totalmente de acuerdo con los demás evaluadores en saltar el trabajo de equipo que has hecho y que pues que esto no se quede ahí engavetado y que continúe realizando trabajos de esa calidad que está realizando entonces solamente la sugerencia era esta que en un próximo momento poder ver cómo realmente incrementamos la muestra para poder tener más bases de que realmente la actividad física sí que mejora realmente pues en diferentes poblaciones con diferentes enfermedades se ha visto de que sí que la actividad física no que vaya de pronto a disminuir totalmente riesgo pero sí sea paliativa para mejorar la calidad de vida puede ser que no vaya a disminuir el cáncer o que lo vaya a quitar pero sí mejora la calidad de vida de los pacientes y eso ya tiene mucho que decir como tú lo explicabas de que puedan llevar las señoras pues las bolsas y subir los diferentes pisos eso ya es una maravilla es una maravilla para pacientes con estas enfermedades entonces de mí pues felicitarlo y también estoy totalmente de acuerdo que este señor ha hecho un trabajo excelente muchas gracias muchas gracias a los evaluadores vamos con el cuarto punto de orden del día es el espacio para intercambio de la comunidad universitaria es el espacio para que levantenme la mano y no más de un minuto de intervención agradecerle a la ayuda y ahora esto es un espacio para este tipo de cosas ojalá pudiéramos invitar a nuestros estudiantes que tanto miedo le tenemos a las químicas a las ciencias naturales y a veces nos consideramos que esos son mitos yo como químico y licenciado en química y biología estoy en este deporte tremendo mito a veces es muy difícil que el mismo otro con todo su esfuerzo sea capaz de sensibilizar a nuestro estudiante frente a la toma de conciencia de cómo las ciencias naturales para algunos ciencias básicas nos pudieran contribuir a algo que yo he denominado generación de dudas pedagógicas pero al mismo tiempo la posibilidad de retos didácticos Jaime nos hacía una observación muy interesante respecto de la de la conceptualización para la solución en forma didáctica de los problemas que era con la constitución de un programa de ejercicios y me acordé inmediatamente de Yuri Berchansky Yuri Berchansky en el año 56 fue el primero que propuso los trabajos de fuerza y fue satanizado fue satanizado precisamente sobre ese tema para más tarde yo tuve la posibilidad en mi trayectoria como entrenador en modalidades de resistencia de medio fondo y gran fondo aplicar parte de los mitos que nos proponían Yuri Berchansky y creo que el mayor mensaje para la facultad de educación física y en particular es lo que alguna vez yo le preguntaba a mis estudiantes siendo profesor de didáctica y metodología y les preguntaba cuéntame ¿cuál es la carga biológica de una clase de educación física? hay otros elementos adicionales y finalmente creo yo que parte de de este mismo trabajo deja una puerta abierta supremamente inmencia yo como paciente oncológico puedo decir que hay un elemento ahí clave que es ¿qué pasa? en las emociones sentimientos pensamientos del ser humano que está haciendo esa actividad física con la esperanza y muchas veces con el reservo de mejorar la salud física sería muy interesante un trabajo paralelo que valorara la respuesta emocional socio-afectiva que de alguna manera los que hemos trabajado y que hemos sido pacientes oncológicos consideramos que en un momento determinado es una carga supremamente valiosa es un elemento diría yo decisivo en la misma recuperación muchas gracias bueno pues primero que todo solicitar a Jairo es un trabajo muy interesante es un trabajo que tengo entendido yo que ha requerido mucho esfuerzo para poder ubicar las pacientes y poder mantener ese grupo ocho a pesar de que es una muestra pequeña es muy difícil mantenerla y especialmente por el tiempo en que se aplicó los ejercicios también pues es muy importante el tema del artículo de la investigación en el sentido que creo yo que puede contribuir en la mejora de la calidad de vida de estas personas porque es algo que usted puede llevar a la práctica porque desafortunadamente a veces algunas investigaciones se hacen pero no son no se puede llevar a la práctica y eso se puede llevar a la práctica perfectamente y mejorar la calidad de vida de las personas que han pasado o que pasan por estas situaciones sería muy importante poderlo de verdad llevar como a una parte donde se tiene en cuenta en alguna universidad donde tengan medicina o algo que pueda aportarle a las personas y que pueda también desde ahí poder ampliarles muchos estudios y muchas investigaciones que se pueden realizar a partir de este estudio creo que es muy interesante porque se puede en realidad a la vida práctica y va a mejorar muchas cosas obviamente para la facultad de educación física pues que se hagan estos trabajos pues es muy importante ¿no? y que sean profesores de nuestra facultad felicitarte Jair y pues continuar adelante con este sistema que se hagan en la investigación muy especial Jair y vemos su trabajo toda una trayectoria de injusticia muy relacionada con la prevención y la promoción de la salud. Y nos plantean los grandes interrogantes, que es cómo generar unas pautas para que esas propuestas de intervención que puedan asumir los pacientes, que ellos se señalan, puedan hacer hábitos y pautas de su vida personal. Esa es una gran interrogante, porque muchos de esos elementos clave de las investigaciones suscitan la esperanza de recambio, pero también la dificultad que pueda ser asimilada por los grupos poblacionales. Gracias. ¿Alguien más, presidente? Sí, quisiera revisitar a la biblioteca, porque abre puertas en cuanto a lo que es, en cuanto a la física, como en nuestra facultad. Creo que también se debe visualizar o visibilizar esa parte de la parte química que somos, con suerte también, y qué pasa cuando se desestabiliza esa parte, y llega ya la educadora física, la actividad física, la resistencia, y todos estos estudios que se hacen se puede articular muy bien con cualquiera de las carreras que participe en la parte de la educación física. me parece muy buen estudio, espero que igualmente continúe, sí, que se pueda ampliar la cantidad de personas en la fundación, y felicitar también a las personas que participaron en este estudio, porque no se les pone de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.